Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y el día de hoy les traigo aquí en el canal otro combate en Pokémon Showdown Y así es, de vuelta estamos en esta bellísima, hermosísima tier, nada más y nada menos que PU La cual les encantó de verdad a muerte en el anterior, que espero que también les guste en este tanto Y lo puedan apoyar a muerte y ojalá podamos alcanzar en este video Lo cual sé que arrebasaremos la pequeña meta de tan solo 600 likes que estaría más que hermoso Así que vamos rápidamente por el primer combate del día de hoy Que espero que les guste realmente un montonal, vamos a ver que tal nos va hoy Bien, vamos rápidamente ya al primer combate de hoy, que pueden ver que va a ser en contra de Orange Memes Que trae un equipo bastante bueno que me gusta un montón ¿Con quién podría comenzar? Creo que en este caso podría comenzar perfectamente con lo que sería este... Creo que podría y voy a comenzar con este Seeking que me viene realmente muy pero muy bien Vamos a ver con él con quién va a comenzar o mejor dicho con qué va a comenzar Ya que igualmente hay un equipo bastante bueno Pueden ver que trae a este Pawniar, Stonehand, Finlish, Stonefish, perdón Este Grumpy que es un Pokémon súper complicado Y por último trae a este... ok Lo más seguro es que este Pokémon venga con Fuego Fatuo Lo cual no me conviene para nada De hecho creo que soy más veloz que él Así que el desarme le quitaría bastante vida Aparte sería brutal Porque le quitaría el súper obvio El Violite Pero es que no quiero que me queme Que es la cosa Vamos a ver, quedamos a muerte con desarme Ahí está, es que pueden ver que le quito bastante Adiós a El Violite Lo único malo es que sí Yo sabía perfectamente que iba a comer este Fuego Fatuo Vamos ahora con lo que sería otro golpe El cual creo que... Ah, damn, no lo mata No lo mata Ok, no me queda otra más que cambiar Que a lo que tenía que hacer desde hace rato a este Pokémon Porque ahora... bueno, afortunadamente este Pokémon ya no tiene Levantamos ahora con lo que sea el Lastiplot Porque va a cambiar sí o sí a Stonefish Es obvio Bien, vamos ahora a tirar de lo que sería el poder oculto Hielo que espero... es que no lo va a matar ¡Oh, Dios! Lo acaba de matar por el... lo mato por el crítico No por otra cosa, por el crítico, papus Por el maldito crítico ¡Oh, Dios, Dios, Dios! Es que ese crítico es brutal Ese crítico es brutal Lo único malo es que este Pokémon está quemado Que no me sirve para tanto, pero bueno Igualmente es bueno para sacrificarlo Vamos ahora con lo que sería el T-Bolt a muerte Que... oh, este aguanta bastante bien, eh Aguanta demasiado bien La cosa es que ahora puede cambiar o no Pero vamos de vuelta con T-Bolt a muerte Porque cualquier Pokémon que meta, claro Exceptuando a este... Electro Le quito bastante vida Sin importar meta lo que meta Mientras no sea Electro Le quito demasiada vida Ya que estoy a más 2 Pueden ver que no lo cambia Que me viene bien Ya que este Pokémon ya está fuera de combate Obviamente aquí para mí va a ser sacrificio para Sikin Porque es el Pokémon que sinceramente menos me interesa Bien, 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 bien Ok, ok, ok Vamos en este momento sí o sí Con lo que sería el desarme Va a cambiarlo más seguro aquí a este... Eh... Drillfish Bueno, perdón, Prillish Porque este Pokémon aguanta bien Así que no me convenía tanto Pero ¿saben qué? Sinceramente este Pokémon para mí ya me da bastante igual Porque pueden ver que va a volver a cambiar Preveendo mi posible cambio Ahora le quitamos la vida esfera Que me viene fantástico Y vamos... Es que este Pokémon ya está fuera de combate igualmente Obviamente ahí está Es que aparte Puede que me lo cargue Bueno, no, pero le quité bastante vida Ah, es muy cierto Ok, ahora sí Sikin está fuera de combate Obviamente no va a estar con ningún ataque tipo eléctrico Por el simple hecho de que este Pokémon sería inmune Ante el cual Así que... Ahí está Bien, ah, ok, 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 ok Bien Vamos a meter ahora aquí a este Raichu Vamos con... T-Bolt a muerte Ok, en definitiva En este punto voy bastante bien He hecho... Bueno, no lo voy a negar Tuve un montón de suerte hace ratito Obviamente no importó de tanto Bueno, pude haber muerto este Raichu Que sería fatal Pero no importó realmente tanto Si somos... ¡Oh, Dios! Pero... ¡Qué buen daño! ¡Pero qué buen daño! ¡Pero qué buen, pero buen daño! Vamos a es que este Raichu aún lo quiero Sí o sí Para acabar a este Pokémon Y a este de acá Puede perfectamente Así que voy a meter aquí A lo que sería mi queridísimo No sé Podría meter aquí a Metang ¿Saben qué? Vamos a meter aquí a Metang Que me da un poquito igual Siendo sinceros Ahí está el desarme El cual no me viene para nada bien Por cierto Vamos a ver Vamos ahora con el Tramparrocas Por si viene con... ¡Oh, no, 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 no! El problema es que podría meter aquí a este... Podría meter aquí a Monferno Ser más veloz Pegarle bastante rápido ¿O saben qué? También podría meter en este caso Aquí a este de acá Que también viene fantástico Vamos ahora con lo que sería El Poder Oculto Lucha Que soy más veloz que él Obviamente ¿Y saben qué? Me viene bastante Vamos a ver que va a cambiar ¡Oh, es que aparte Le voy a pegar muy eficaz Y aparte le meto otro crítico Como si ya no fuera suficiente Vamos ahora con otro golpe Y este Pokémon No sé si muera o no Lo más seguro es que no Pero es que créanme Que le voy a pegar bastante fuerte Ahora el Pokémon más problemático Por así decirlo Va a ser Electro La cosa es que en este caso Este Monferno Se lo carga de una forma tan Pero tan fácil Lo siento No puede tener a los críticos No puede tener a los críticos Frustración El cual pueden ver Que me pega bastante fuerte Me pega demasiado fuerte El problema es que este Pokémon Es más rápido que yo Así que Bueno Siendo sincero Tampoco es que me importe tanto Así que Vamos con Vamos con lo que sea Me da igual Porque este Pokémon Ya también está Casi casi que fuera de combate Afortunadamente En este momento Me va a dejar ver A quién va a sacar Y va a meter Ok Ok, 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 ok ¿Saben qué? Voy bien De hecho De momento voy bastante bien Vamos ahora Con lo que sería Es que puede cambiar A este Drillfish Vamos con desarme Que igual desde este punto Creo perfectamente Que lo mata bien No me ataque bien Fantástico Ahora Paulinear Que es un Pokémon El cual pudo haber sido Muy problemático Está fuera de combate Y ahora solamente Le queda un par Este par Es complicado Claro que sí Bastante Aquí Obviamente Voy a sacrificar A este No es que No me conviene A nadie No me conviene Sacrificar a nadie Así que vamos ahora Con lo que sería Vamos con No, desarme No, porque Vamos con Dove hojas Me da igual Ok, volteo Cambio El cual Pueden ver Que aguantamos Y de qué forma Lo más seguro Es que él estaba Previendo mi cambio El cual no ocurrió Conectamos el golpe Y este Pokémon Ya está fuera de combate Es que era obvio Que él estaba Previendo mi cambio Para meterlo Comodamente a este Pero Monferno Ahora ya la tiene Regalada Porque este Pokémon Tiene Max Punch Ultra Puño El cual Y aparte tengo el Leviel Allí es un Pokémon Que es bastante resistente Así que este No es tan ofensivo Siendo sinceros Por ende No creo que me pueda matar Con absolutamente nada Así que en este mundo En este momento En este momento Este Pokémon Ya debería estar Fuera de combate Porque es imposible Que me mate Sí, gané por dos críticos Lo sé Pero Gané Que es lo importante ¿No? Ok Ahí está Bien Nos llevamos al combate A casa Que está bastante bien Así que vamos rápidamente Por lo que sería El siguiente combate De hoy Bien Vamos rápidamente Ya por el segundo combate Del día de hoy Que va a ser En contra de AF Gaming HD HD 1280 Ni siquiera sé Como 1080 Full HD Vamos a ver Que tiene un equipo De hecho Demasiado Me gusta Demasiado El equipo Que tiene Sinceramente Ya que es un equipo Bastante Pero realmente Bastante Bueno Creo que en este caso Voy a comenzar Con lo que sería Mi queridísimo ¿Con quién podría comenzar? Pregunta seria Que no sé Bien No tengo ningún Pokémon En el cual Vaya hacia lo loco Que me venga Brutalmente bien Creo que voy a comenzar En este momento Con lo que sería Mi queridísimo Es que no sé No es que realmente No lo sé Realmente no sé Con quién podría comenzar Creo que voy a comenzar Con este Siki No sé Pero es que Tiene un equipo También bastante bueno Ok ¿Saben qué? Es que voy De hecho Bastante bien así Ya que en este momento Tengo una cobertura Brutal Vamos ahora No es que también Este Pokémon puede tener Puede que sea La variante defensiva Y que venga de vuelta A quemarme Que espero que no lo sea Vamos ahora Con Desarme Que me viene también Bastante bien Espero De verdad Espero que no sea La variante defensiva Dime que eres Scarf Por lo que más quieras Por favor De hecho sea lo que más Me convendría Que fuese Scarf Porque siendo Este Pokémon Scarf Me vendría fantástico Obviamente Oh Dios Pero que bello es esto Adiós a las All Best Y vamos ahora Con lo que sería A ver No Es que si mata ¿Saben qué? Si mata desde aquí Obviamente Desde aquí Super mata Conectamos el golpe Bell Gym Un Pokémon El cual Es un tanto peligroso La verdad Está fuera de combate Ahora lo más seguro Es que este Pokémon Yo también tengo Chaleco Asalto Así que no debería Por qué cambiar Y podría atacar Directamente Con lo que sería El Vamos con el Cascada Viene con Oh Dios Tengo el Chaleco Asalto Y pueden ver Cuanto me quitó Pueden ver Cuanto diablos Me quitó Teniendo el Chaleco Asalto Papus Es que eso no es tan normal Vamos a cambiar ahora Oh Dios Buena jugada Buena jugada Vamos ahora Con lo que sería Descanso Por si me quiere Volver a atacar Con lo que sea Así me duermo Recupero toda la vida Y en este momento Este Pokémon Ahora es súper veloz Porque pierde la valla Así que ahora Tenemos de vuelta Activado lo que sería El Liviano Que me viene Bastante bien Por cierto Me viene de hecho Exageradamente bien Vamos en este momento Es que no sé El Liviano Todavía se aplica En este turno Creo que sí Creo que sí Así que vamos ahora Con lo que sería El Bola Sombra Ya que jamás Voy a ser más veloz Que este Pokémon Claro Menos en esta situación Ya que ahora Soy exageradamente veloz Vamos a meter Ahora aquí A este Monferno Vamos con Ultra Puño Creo que este Pokémon Va a ser Bandit Creo perfectamente Que este Pokémon Va a ser Bandit Así que Ultra Puño ¿Para qué? Vamos mejor Con lo que sería El Close Combat Porque lo va a cambiar Obviamente Mete aquí A Gavit Pokémon Al cual No le quito Tanta vida Siendo sinceros Vamos ahora A sacrificar Aquí a este Vamos a sacrificar Aquí a Zikin Obviamente Porque es el Pokémon Que realmente Menos me interesa Ahí está Vamos ahora A meter aquí A Raichu La cosa aquí Es bastante simple Poder Oculto Hielo Debería cargarse Este Pokémon De uno solo Pero el problema Es que si después Él cambia A este Flat Cell ¿Qué le hago? No le hago nada Así que me la voy A jugar bastante En este momento Y voy a ir Con el maldito Tivolt Sé que me la estoy Jugando Adiós Pero Ok Purline Es un Pokémon El cual Le viene Bastante bien Porque aparte Es más veloz Que yo Previendo posiblemente El poder oculto Tipo hielo Vamos a cambiar Aquí a este A Metang Vamos a cambiar El bello Metang Ahí está Desarme Que no me quita Tanta vida Afortunadamente Y vamos Ahora con Las hermosas Trampas rocas Para que su equipo Pierda bastante Vida Si de hecho Me convienen Bastante Me convienen Bastante Realmente Ok Vamos a ver Que ahora va a cambiar Aquí a este Flat Cell Que me da Sinceramente Un poquito Igual Y vamos Ahora a tirar De lo que sería El terremoto A muerte Ok 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 Bien Vamos ahora Aquí de vuelta A meter a este Monferno Es que este Pokémon Es realmente Complicadísimo Vamos ahora Con el Es que ¿Saben qué? ¿Saben qué? Es que si me Busteo Si me Oh Dios Es que creo Perfectamente Que ya desde Aquí es GG Creo Perfectamente Que ya desde Aquí es GG Exageradamente GG Super GG De hecho Ahí está Es que el rival Lo sabía Perfectamente Bien Que desde Este momento Él no tenía Absolutamente Ya nada Pero nada Que hacer Ya que si no Me equivoco Monferno Es más veloz Que este Gavit Creo No sé A ver Vamos a ver Vamos a ver Para estar seguros Porque la verdad No lo estoy Diagonal Data Gavit Base 82 Diagonal Data Monferno No es que No de hecho Pudo haber sido Más veloz Que yo Pero lo más seguro Es que ese Pokémon Fuese la variante Defensiva Por ende No es que Este moría De un ultrapuño Segurísimo Rotom Caía de un ultrapuño Este Purloin También caía De un Purloin Ya que estaba muerto Gavit Aparte de que Ya tenía Bueno aparte le quitaba 40 y que 42 más o menos Así que ahora Con Estando a más 12 Aparte tenía aquí Las trampas rocas Es que ya era Un jeje Super Un GG Super hecho Es que vamos a ver Por el tercer y combate Final Ya que No lo voy a negar La tier me encanta Es una tier tan divertida Y en la cual No les voy a mentir No es como Ubers Que no sé Absolutamente Casi nada Que subimos Hoy por cierto Por si lo quieren Checar Sino que esta tier Realmente si la tengo Un poquitillo Más controlada Así que vamos rápidamente Por el combate Final de hoy Bien Vamos rápidamente Ya al combate Final del día De hoy Que va a ser En contra de King Así es El rey Al rey 17690 Un nombre Bastante curioso Sinceramente Pero bueno Sigue siendo De cualquier forma El rey Vamos a ver Con quien Podría comenzar Creo que En este caso Para mi Lo mejor Para comenzar Sería Meter a este Creo que Lo mejor Para comenzar Va a ser Meter a Signe Que me viene Fantásticamente Bien En contra De casi Cualquier Pokémon De hecho Saben Que es Que si Me viene Brutalmente Vamos ahora Con Vamos Con Cascada Saben Es que El cascada Es chido Cascada Me viene Bastante Bien O saben Que mejor Desarme Por si lo Quiere Cambiar Desarme Igualmente Me viene Bastante Pero Bastante Bien Vamos a ver Que tenía Lo que Serían Los restos Objeto No me venía También Vamos ahora Con lo que Sería Cascada El cual Ahora si Me viene De hecho Bastante Pero Bastante Bien Ya que No se a quien Quiera meter Va a cambiar Para meter Aquí a Signe Por Pokémon El cual Créanme Que Dios Le quito Una porción Bastante Pero Bastante Buena De vida Vamos ahora Con Desarme Ok Grass Que afortunadamente No me quita Absolutamente Nada Y claro Como tenía Que ser Lo aguanta Con Un hermosísimo PS La cosa Es que Aquí a quien Debería Cambiar Creo Que debería Y voy Es que Él es Más veloz Que mi Ok Puede ser Spitai Perfectamente No saben Que vamos a Cambiar Aquí a este Metang Ponemos las rocas Ya que Metang Es un Pokémon En el cual Sinceramente No es que Metang Aún me sirve Bastante En cuanto a un montón De cosas Así que Creo que Lo mejor Es que No Este Si Aún me sirve También Bastante Pero como No me mata Como no me mata Saben que Al diablo Vamos ahora con Desarme Y que este Pokémon Es que no me mata De ninguna forma Porque tampoco Me convenía Tanto cambiar Es que Por un Maldito Porciento Que claro Yo creo que Fueron como Unos 10 Pues algo Por el estilo Vamos ahora Con lo que Sería Cascada Este Solamente Si tiene Poder Oculto Planta Me debería Poder Matar Si no No Así que Como no Lo sé De momento Es que El poder Oculto Planta Matarás De aquí Puede Que sí Pero también Puede Que no La cosa Es que Ahora Oh Dios Juego Sucio Pero Que sucio Ok Vamos a Ver En este Momento Creo que Lo mejor Para mí Sería Meter Aquí A este Metank Que aguanta Bien Creo Tirar Las trampas Roca Es que No Es que El problema Es que Tiene El maldito Ah Es que Este Pokémon Es Realmente Complicado Pero Monferno Creo que Aguanta Bastante Bien Cualquier Cosa Que me Quiera Hacer La Cosa Es que Él puede Cambiar Perfectamente Aquí Este Grumpy Que No Queremos Eso Obviamente Vamos A tirar De lo que Sería El Fire Blast Es que El problema Aquí va a ser Simple El único Pokémon Que tiene Bien Para meter Es Este Grumpy Que Dios Le quito Bastante Vida Afortunadamente Tiene Lefties Obvio Vamos Ahora Que Cambiar A Este Metang Porque Metang Es Chido Aparte Si le Meto El Tramparrocas Estamos En Condiciones Bastante Parejas Ahí Está Es que Lo Aguanto Jodidamente Bien Vamos Ahora Con Lo que Serían Si o Si Mi Poderoso Tramparrocas Porque Él Tampoco Lo puede Quitar Y Si No Lo puede Quitar Me Viene Bien Saben Que Me Viene Bastante Bien Y Vamos Ahora Con Lo Que Sería Tóxico Porque Este Pokémon Creanme Que Es Una Cosa Tan Pero Tan Odiosa Como No se Lo Imaginan Realmente Tan Odiosa Ok Pero De Momento Yo Tengo Rocas Me Las Voy A Comer Cada Turno Pero Saben Que El También Que Es Lo Que En Este Me Ayuda Bastante Ok Va A Cambiar Para Meter Aquí A Golem Un Pokémon Interesante La Verdad Sea Dicha Vamos En Este Momento Es Que Creo Que No Me Mata A Mi Desde Este Punto Así Que Esperando Y Creyendo Firmemente Que No Me Mata Voy A tirar De lo Que Sería El Puyo Meteoro El Coal Rock Polish Inter No No Me Está Bien Pueden Ver Que Lo Que Estaba Plan No Salió También Afortunadamente Para Mi Y Ahora Vamos A ver Que Más Puede Hacer O Que Más Puede Meter Metank Ha Sido Un Pokémon Muy Interesante Que Lo Agradezco Bastante Por Haberlo Aguantado Vamos Ahora A tirar Comodamente Espero Comodamente Espero Que Sea Cómodo Vamos A tirar De Lo Que Sería El Terremoto Que Obviamente No Va Ser Porque Este Pokémon Ya Está Fuera De Combate Ok Iba A ser Una Tontería Iba A decir Una Verdadera Tontería Pero Afortunadamente No Lo Hice Vamos A Meter Aquí A Este Simisei Que Creo Y Espero Que Puede Aguantar Mediana Es Que Este Pokémon Siendo Tan Veloz Es Una Cosa Bastante Complicada Vamos Ahora Con El Desarme Ahí Está Voltio Cambio ¿A quién Querrá Cambiar? Vamos A ver Que Gracias Sabes Que Gracias Porque Ahí Está No Siempre Es tan Bueno La Predicción Afortunadamente Ok Ok El problema Sigue siendo Simple Mi Problema Se Sigue Llamando Electro Porque Electro Es Un Pokémon El Cual No Tengo Una Forma Muy Específica Para Pararlo Es Que No Tengo Casi Nada Para Pararlo De De hecho Ok Ninetiles 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 Soy Más Rápido Que Tú Que Me Viene Fantástico Eso Por Cierto Creo Que Lo Mejor Que Puedo Hacer En Este Momento Para Parar A Este Pokémon Tengo Una Pequeña Tengo Una Pequeña Estrategia Papus Vamos Ahora Con Lo Que Sería El Desarme A Muerte Ahí Está No Lo Mato Obviamente Pero La Vida Esfera Ahora Él Viene Con Ok Ahora Yo Aquí Voy A Meter A Mi Queridísimo Drifling Y Ahora Voy A Tirar De Lo Que Sería El Es Que No Se Saben Que Vamos Ahora Con Descanso A Muerte Vamos Es Que Descanso Para Mi Es Por Una Sola Opción Para Ser Más Veloz Que Su Pokémon Obviamente Esto No Lo Perfecto Papus Ahí Está Ahora Soy Más Rápido Vamos Ahora Con Lo Que Sería Paz Mental Y Creo Perfectamente Que Si hice La Estrategia Bien Que Creo Que Fue Lo Que Hice Este Pokémon Ya Debería Estar Fuera De Combate Vamos Ahora Con Lo Sería Así Que Ahora Voy A Tirar De Lo Que Sería El Poderoso Vamos Con Bola Sombra Muerte Ay Este Es Que Soy Más Rápido Que Él La Estrategia Sea Como Sea Salió Afortunadamente La Estrategia Me Salió Porque Si No Estaríamos En El Problema Más Grande Del Maldito Mundo Ok Ya Solamente Le Queda Un Pokémon Lo Lo siento Por El Corte Pero La Cámara Había Llegado A Su Final Y Vamos A Ver En Este Momento Ay Oye Que Se Recorra Esto Así Ahora Este Meganeun Es Un Pokémon El Cual Ya No Es Problema Tan Pero Tan Grande Para Mi Porque Le Puedo Tirar El Bola Sombra No Le Va Quitar Tanta Vida Obviamente Pero Monferno Puede Volver Entrar Y Aparte Monferno Se Lo Carga De Uno Solo Vamos Ahora Con Bola Sombra Y Aparte Pueden Ver Cuanto Le Quito Tóxico El Cual Sinceramente Me da Un Poco Igual Porque Le Quito 54% Ya Que Estoy A 1.5 Se Protege Que Está En Cierto Modo Bien Porque Saben Que Creo Perfectamente Que En Este Punto Ahora Lo Aguanta Creo Que No Es Que No Lo Aguanta Es Que No Lo Aguanta Ahora Le Hicimos Máximo Damage Hace Ratito Fue Minim Damage No Se Solamente Se Que Hoy Hicimos De Vuelta 3 Comates Bastante Buenos Y Como Les Comente Realmente Siento Que La Tear No Se Me Da Tan Mal Que Espero Que